Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la mañana Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval hoy no te deja dormir Mil son de miles, ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo, sin corazón Ahora tenés que seguir la función Es una fiesta, algo de hoy Donde se junta la hinchada Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval hoy no te deja dormir Mires donde mires Ella está ahí Es una fiesta, algo de hoy Donde se junta la hinchada Donde se junta la hinchada Y ante el interior Donde se junta la hinchada Y ya está ahí Donde se junta la hinchada Y la gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval es donde te deja dormir Mi razón de mires, ella está ahí Gracias por ver el video